¿No estás lista para un tratamiento láser? El Serum Clinique Smart Clinical Repair es tan eficaz como un láser para corregir visiblemente líneas y arrugas en 16 semanas. Potenciado con un complejo de péptidos, sin irritación. Y descubre la nueva hidratante Smart Clinical Repair para una piel más lisa y visiblemente rejuvenecida. De Clinique.